MAPO POPO POPO PONAMESHA LALA ONA UNA HAYA NAZAMBUY SHA 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 PAPABA NAJATIDAWA I WANNA BE MADO CAO CAO NENO CULATO CULATO SOLEMME TINEMEN BAO CAO TENGO Y MUY COMANDO TENGO Y MUY COMANDO MAPO POPO POPO POMBONAMESHA LALA ONA HAYA NACEMBUY SHA 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 PAPABA NAJATIDAWA I WANNA BE MADO CAO CAO NENO CINATO CULATO SOLEMME TINEMEN BAO CAO Vengo y me conmigo Un mangasita, un pernilizo, un mamá Un mangasita, un pernilizo, un mamá Un mangasita, un pernilizo, un mamá